Y yo en liga ella. Sí, picante. Plantada, me gusta. Sos plantada. Tenés carácter. Tengo, tengo, tengo. Me han forjado con carácter. O me he forjado también, puede ser. Claro. Uno hay que estar atento siempre a todo. Pero vengo tranquilita igual. Muy bien. Marcelo, porque lo que vos debería entrar... No, discúlpeme, Marcelo, pero yo le quería preguntar si usted vino por ella o por mí. Hace caras, Marcelo, de lejos. ¿Qué hace? Perdón, buenas noches. Buenas noches. Buenas... No, porque me estaba... Buenas noches, maestro. Buenas noches, Nasha. Buenas noches, Flavio. Buenas noches a todos. ¿Cómo andan? ¿Qué dice? ¿Cómo le va, Flor? ¿Bien? ¿Cómo está, Marcelo? Muy bien. Muy buen arranque. La verdad que me encantó. Muchas gracias. Me encantó el Buenas Noches América, acá en la pantalla de América. Dicho por usted, me encanta. Gracias. Suena muy lindo. Y va a entrar después que entrara... Millet. Porque la pregunta que nos hacemos... Porque hubo un poquito... ¿Para mí va la pregunta? Pues yo estoy como acompañante acá. No, no, bueno, pero por eso. Pero ya que lo tenemos, lo vamos a usar. Es familiar de la previa, claro. Ya que lo tenemos, lo usamos. Ah, es como lo tenés ahí en el libro y lo voy a usar. No, bueno, un poco. A mí me he usado tanta gente. No, yo te digo esto. Está acá tu novia. Ah, es para mí la pregunta. Sí, para vos, para vos. Y tu novia generó mucha controversia porque dijeron... Bueno, pero pará, Millet, canta, no canta. Está bien que esté en el jurado. Es por Marcelo. Tremendo. Y bueno, fueron varias noches sin dormir por todo eso. Pero no entiendo, ¿sabes qué no entiendo? ¿Tú ya sos de ella? No, pero digo, ¿cuál es el tema? No entiendo, no entiendo. No, es la pregunta. Creo que debemos haber hecho más o menos, entre cantando, patinando, zapateando, bailando, no sé, 18. Han pasado jurados, bares, gente que estaba en el bar. Es todo. Aparte que hay un bar afuera también para tomar algo. Pero digo, en ningún momento a nadie le dijeron, ¿por qué está este? A mí no me preguntaban nada del contrato. Todos estaban bien elegidos, buenos o malos. Entonces digo, no entiendo por qué acá había que poner el ojo en este tema. Tiene razón, ¿eh? Porque no... Gracias, Martín. No, me gusta. Gracias. Y los bancos a salvo. Yo también. No, yo pará, pará. Igual, igual... Yo quiero decir que la banco, ¿eh? Te amo, ¿eh? No voy a arrancar mal. Yo la banco, yo te banco. ¿Te digo algo? Es revelación, Milet. Bueno, tampoco, tampoco es algo, cosas que no sean verdaderas. Me disculpas. No, ya es revelación. Revelación, la mejor jugada por mejor. No arrancó y ya es revelación. Sí. No.